Mágico batido para la salud cardíaca. Batido para la salud cardíaca. Para lograr proteger el corazón y favorecer todo el sistema cardiovascular podemos cuidar nuestra alimentación. Además de realizar actividad física complementaria, te traemos este batido para la salud cardíaca que combina lo mejor de la fruta con grasas saludables y fibra. Si deseas elaborarlo, necesitarás pocos ingredientes, económicos y constancia en la toma. Su sabor es muy agradable y puede ser consumido por toda la familia. Este batido para la salud cardíaca tiene la propiedad de controlar los niveles elevados de colesterol malo. Desintoxica el organismo especialmente recomendado para personas que sufren o han sufrido tabaquismo. Y mejora la circulación sanguínea además, después de cada toma, sentirás que tus niveles de energía aumentan considerablemente. Para prepararlo necesitarás 300 mililitros de agua 1 cucharada de miel pura 15 uvas negras o rosadas 1-2 taza de papaya 3 cucharadas de hojuelas de avena 1 puñado de almendra sin sal Preparación Lava muy bien las uvas, no retires semillas, ni piel. Tampoco retires las semillas de la papaya Muchas de las propiedades de este batido para la salud cardíaca se deben a las semillas de las frutas. Añade todos los ingredientes al vaso de la licuadora Mezcla muy bien hasta obtener una preparación homogénea. Recomendaciones Si tienes la posibilidad, adquiere alimentos orgánicos. La alimentación orgánica evita que consumamos numerosas sustancias químicas como agroquímicos, conservantes, etc. En muchos países, las frutas o verduras orgánicas son mucho más costosas por lo que resultan poco accesibles. Consulta en tu comercio amigo. Si gustas, añade stevia para endulzar más. Otra opción saludable es agregar dátiles. Evita el azúcar refinado. Bebe al menos una vez al día, en ayunas a primera hora de la mañana. Repite diariamente, al menos por dos semanas. Al tratarse de un preparado seguro y natural, puedes consumirlo también por la tarde para recuperar energías. ¡Gracias!